¡Hey! ¿Cómo están? Se acerca la parte más emocionante del año con el Mundial de League of Legends. Y para empezar con los preparativos, el señor Rito nos manda otra tonelada de cambios para dejar el metal lo más balanceado posible, debilitando campeones con demasiado poder para hostigar y abriendo posibilidades en todas las líneas. En contenido nuevo, ya saben lo que voy a decir. Pentakill volvió con todo y se enfrenta a una nueva corriente dentro del metal. Y por supuesto, para celebrar a la banda tendremos arte de comunidad y en eSports el drama de promo relegación llega a su fin. El episodio viene potente, así que pónganse cómodos y tomando nota que hay mucho por repasar. Yo soy Calypso y esto es Actualizando. El primer fortalecimiento va para Draven. No hay nada más frustrante cuando jugás con este campeón que tener la pasiva llena de cargas que te maten de un descuido y las perdés todas. Bueno, desde ahora al golpear a un rival con la definitiva, si la vida que tiene es menor a las acumulaciones de Draven, lo ejecuta. A ver si ahora pueden lograr el asesinato antes de perder sus cargas. Twitch es el tirador más olvidado de los últimos tiempos y es que su daño no es suficiente para hacer diferencia en las peleas en equipo. De ahora en adelante seguro veremos mucho más de esta rata pestosita, ya que con esta versión incrementa el daño que le entrega a su definitiva. Morgana debería ser un soporte top tier dominante, pero el largo enfriamiento de su escudo la mantiene demasiado vulnerable, al igual que sus aliados. Para ayudarla a salir mejor parada en los intercambios, se reduce el enfriamiento de la E. Karma aporta bastante cuando se trata de molestar al rival, sobre todo en fase de líneas. Pero cuando se trata de mantener vivos a los tiradores, queda un poco atrás en comparación a los demás soportes. Para mejorar este aspecto, incrementa la armadura del campeón y además el escudo de su E. Todos sabemos la capacidad destructiva de Urgot. Pero el problema de este gran dulón es que le cuesta demasiado llegar a su mejor momento, porque en etapa de líneas otros campeones suelen aprovecharse de él. Para evitar que Urgot se quede demasiado atrás en el juego temprano, ahora su Q tiene menos enfriamiento y cuesta menos mana. Con la versión pasada, el equipo de balance le hizo el juego temprano imposible a Gunplan, cuando convirtió su Q en ataque de rango, debido a que ya no puede aprovechar la runa agarre perpetuo con esta habilidad. Para darle más oportunidades de tener un inicio de partida decente, incrementa la vida del campeón, al igual que su tasa de crecimiento de vida. Varios tiradores pasaron del carril inferior al central y Kog'Maw sueña con unirse a esa escapada, pero aún le falta poder para aguantar el hostigamiento del rival en juego temprano. Para ayudarle con eso y de paso con su limpieza de oleadas, con esta versión aumenta el daño que inflige su E. Taliyah tuvo más popularidad en la jungla que en mid, y la idea es que pueda tener la versatilidad de ambos roles. Para dar pie a esta situación, a partir de ahora cuando Taliyah lance su Q encima de un terreno erosionado, se reduce la mitad del enfriamiento de la habilidad. Además, los terrenos erosionados tienen un menor radio y duran menos tiempo en la grieta. Por alguna razón, Riot está obsesionado con Zed jungla, así que bienvenido sea otro fortalecimiento para que este personaje tenga más chances en este rol. Desde ahora, se incrementa la pasiva de este ninja sombrío cuando ataca monstruos de la jungla. ¿Se acuerdan cuando la pequeña Zoe era el terror de la grieta? Pasó un tiempo desde eso y ahora no es una de las opciones más fuertes. Para que esta traviesa por fin ve algo de acción en esta temporada, se reduce el enfriamiento de la E. Comenzamos la sección de los lamentos con Ash. Esta reina de Frédior estaba aplastando la tapa de líneas gracias al desgaste constante que podía hacer con su W. Para evitar el abuso, desde ahora se incrementa el enfriamiento de la habilidad. Parus es otro tirador que anda en modalidad de bully, hostigando constantemente a sus enemigos sin darles respiro. Con esta versión, se reduce el daño de ataque del campeón y además se reduce la velocidad de ataque de su pasiva. Camille escala súper bien y en etapa de líneas puede ganar muy fácilmente sus intercambios gracias al escudo de su pasiva. Para que sus rivales tengan la oportunidad de darle pelea, se aumenta el enfriamiento de la pasiva. El kit de habilidades de Jace le da todos los recursos para salir victorioso de cualquier situación. Y por si eso fuera poco, cambiar de armas le otorga la velocidad suficiente para escapar de peleas en las que queda mal parado. La vida es demasiado perfecta para este inventor. Así que para que tenga que pensar dos veces en qué pelea se mete, ahora se reduce la velocidad de movimiento que le da cambiar de armas. Estoy segura que si hacemos una encuesta de cuál es la habilidad más odiada de Trundle, todos vamos a estar de acuerdo. Su maldito pilar. El poder para controlar el terreno en peleas que le da esta habilidad era demasiado molesto, por lo que ahora se disminuye su ralentización. Kalista, tras de un soporte cuerpo a cuerpo, es una combinación mortal, ya que gracias a su definitiva, puede posicionar a su compañero para ganar cualquier pelea. Para que sus rivales tengan una oportunidad, con esta versión se reduce el tiempo que el campeón enlazado levanta al rival cuando Kalista lo lanza. Los primeros ajustes de esta versión están pensados para ver más campeones probando suerte en la jungla, y la primera de la lista es Kiyana. Ahora esta emperatriz tiene más velocidad de ataque, pero se reduce su regeneración de vida. Por otro lado, su ki inflige mayor daño a monstruos de la jungla, pero para balancear se reduce el daño de su E. Talon también recibe una ayuda para ser mejor junglero con este parche, pero a cambio su ki inflige menos daño. Bueno, parece que el negocio puede valer la pena para este asesino, porque ahora su WB inflige 50% de daño extra a monstruos de la jungla. El poder de Fizz se concentra en una sola habilidad, su definitiva. La clave recae en subir a nivel 6, girarte de cabeza e intentar que salga todo bien. Bien, si le atinas, te llevas la kill, pero si fallas, hay una buena probabilidad de que la kill seas vos. Para ampliar los horizontes de este pequeño, ahora su pasiva le otorga más reducción de daño de ataques básicos, y su WB inflige más daño. Por otro lado, se reduce el daño de su definitiva, para que ahora sí Fizz tenga que ponerse más creativo cuando está a la ofensiva. Doctor Mundo tiene un punto débil, y es enfrentarse a campeones con reducción de curaciones. Estos rivales lo afectan tanto que dejan al loco de Zone con la resistencia de un campeón cualquiera. Un mundo debilucho no tiene sentido. Así que ahora cuando activa su definitiva, la vida que gana de manera instantánea cuenta como vida extra, para que así la reducción de curaciones no le afecte. Como contraparte, la definitiva lo cura menos a lo largo del tiempo que dura la habilidad. Rumble la estuvo pasando bomba en la jungla, pero ya no se lo ve en top. Para mejorar la vida de este Shirtle en el carril superior, pero que le cueste más hacer los campamentos de la jungla, se reduce la velocidad de ataque de su pasiva en el juego temprano, pero esta incrementa en el juego tardío. Además, se reduce el enfriamiento de su WB. Ahora que es libre, Treyandá desatado, y gracias a que tiene las herramientas para resistir y salir de combate fácilmente, es de los mejores campeones para ir rotando por todo el mapa. Para que tenga que pensar con mucho cuidado cuando es el momento de jugar ofensivo, desde ahora se reduce la velocidad de movimiento del campeón, y por el lado positivo, con su E, los ataques básicos infligen más daño. Últimamente Lilia se estuvo jugando mucho en el carril superior y dejó la jungla un poquito abandonada. Para que regrese a su rol original, se reduce la regeneración de vida de esta cervatilla, pero incrementa la duración de las cargas de su WB, así como la curación de su pasiva. Además, se reduce el enfriamiento de su E. Al inicio de la temporada se aumentó el costo de espada de la penumbra, provocando que los soportes como Pyke sufrieran más para conseguir este objeto. Para que los soportes de letalidad regresen a la grieta, se reduce el costo del objeto 200 piezas de oro, pero disminuye sus estadísticas de letalidad. Depredador es una runa que tuvo sus épocas de gloria cuando fue utilizada por campeones como Gragas, Bolíder o Skarner, ya que le permitían hacer emboscadas de las cuales era casi imposible escapar. Ahora hay otras herramientas que sustituyeron esta función. Así que para quitarle las telarañas a Depredador y que vuelva a ser una opción, incrementa la velocidad de movimiento que otorga, además de que entrega la bonificación en menor tiempo. El poder sonoro de Pentakill, la banda de metal más grande de todos los tiempos, está de regreso y en esta ocasión su música deberá ser más potente que el mismísimo Apocalipsis. Una nueva corriente en el metal se revela en contra del viejo regimiento y los fanáticos corean el nombre de su líder, Diego. Nacido del dolor y la agonía de un corazón roto, Diego es una fuerza creativa cuyo único deseo es ver el mundo arder en una explosión de música y fuego y gracias al poder de su espada carmesí, es muy posible que su deseo se convierta en realidad. La propuesta musical de este ser arruinado es tan distinta y única que incontables fanáticos se están convirtiendo en fieles seguidores a su causa, sin importar que la victoria de Diego signifique el cataclismo sonoro del universo. Con Pentakill, Cartus pasó de cantar en Tabernas de Quinta a llenar estadios y no piensa quedarse con los brazos cruzados, mientras un recién llegado a la escena destruye el universo. Si Cartus ha de enfrentar el Ragnarok, será en sus propios términos. Una gloriosa explosión de música y fuego. El cantante de Pentakill no tiene dudas de que la banda debe llevar su sonido al extremo y para lograrlo, Cartus usará todo su arsenal para detener a los que se rebelen en su contra. Después de todo, la muerte es una vieja amiga de este cantante espectral. En esta ocasión, no importa que tan lejos o aislados estén los fanáticos, si este es el último concierto de Pentakill, el planeta entero va a escucharlo. Cale comparte el liderazgo de Pentakill con Cartus y al igual que su compañero, no ve con buenos ojos la nueva corriente de metal que los amenaza. No hay otro camino para la banda. Los decibeles deben subir y las guitarras aullar para que Cale despierta a los dioses del metal con el poder de su voz. Armada con su espada, esta guerrera alada está lista para dar el concierto de su vida. Atacando con furia o soportando los embates de cualquier enemigo, Cale nació para estar en el escenario principal. Con su talento, que inspira a sus compañeros a crear el mejor metal que jamás se ha escuchado. Y en batalla, su furia cae sobre los enemigos como lluvia de espada. El bajo de Yorick hace retumbar el piso con implacables vibraciones que dan cohesión y sentido a la música de Pentakill. Se dice que Yorick tiene un pie en el más allá, pero el otro está listo para plantarse en la cara de Diego. Este bajista de ultratumba está dispuesto a dar todo por su banda. Para él, cada concierto es un campo de batalla. Ningún enemigo escapará de su furia y el poder de su bajo entierra literalmente a la resistencia. Yorick siempre tiene un as bajo la manga. Con su música puede invocar a la Dama de la Niebla, la más grande fanática de Pentakill, quien no dudará en devorar el alma de cualquiera que amenace con bajarle al volumen. Olaf es el corazón batiente de Pentakill. El retumbar de su batería marca el ritmo de su lucha por ser el mejor grupo de metal del universo. Y si Diego quiere cambiar las cosas, tendrá que pasar por encima de su cadáver. El sueño más anhelado de Olaf es morir en batalla mientras la música de Pentakill hace temblar a sus enemigos. Y sus hachas vuelan por los aires. El relámpago mismo es un arma para Olaf, y con él hace música mortal para callar a los contrarios. La furia incontenible de Olaf es tan famosa como el mismo Pentakill. Y cuando esta lo domina, nadie puede tocar a un volumen más alto que este guerrero. El virtuosismo y talento de Zona es material de leyendas. Capaz de abrir la tierra y trastornar la realidad con el poder de su música, Zona es la fuerza creadora imprescindible de la banda. Escuchar un solo de esta tecladista significa convertirse de inmediato en un fiel seguidor y fanático obsesivo de Pentakill. Creadora de armonías y resonancias únicas, Zona despierta la creatividad de sus compañeros y los inspira para eliminar la música mediocre. Ella será una pieza clave en la lucha por la supervivencia, capaz de crear el metal más épico que despierte los instintos primarios y convierte a los escépticos. El talento de Mordekaiser y sus solos láserantes y brutales lo han elevado al estatus de dios del metal. Su poderosa presencia puede tapar el sol y el clamor de su guitarra causa reverencia y terror en aquellos que la escuchan. El público, con los oídos sangrantes y envueltos en lágrimas, cae de rodillas para rendirle tributo al guitarrista de Pentakill. Mordekaiser está más que listo para la batalla que se avecina. Imparable planea hacer que Diego se arrepienta por haber retado a Pentakill y luego dejar caer todo el peso de su guitarra sobre el aspirante a ídolo. El rival de Pentakill sin duda ha acumulado fanáticos, pero Mordekaiser le hará recordar que Pentakill ya llenaba estadios cuando él apenas aprendía el círculo de sol. En el Olimpo del Metal solo hay lugar para Pentakill, y Mordekaiser planea dejarlo claro. Y no, ni con toda la emoción y el hype que nos provoca, Pentakill nos podíamos olvidar del más reciente miembro de la familia Hextech. Coleccionistas, preparen esas gemas que acá tienen a Tristana Hextech. La artillera Jordan luce un hermoso uniforme azul marino y está más que equipada para tirar podos artificiales por toda la grieta. Haciendo una entrada espectacular, Tristana cae cerca de sus enemigos en una explosión de energía y aunque estos intenten huir, una bomba de tiempo terminará el trabajo. Se acabó la diversión para los alborotadores y ladrones de Piltover. El arma de Tristana es lo más exclusivo en tecnología Hextech y con ella piensa mandar a volar a sus enemigos a cañonazos. En esta ocasión, nuestros creadores han trabajado horas extras para hacerle honor al épico regreso de Pentakill. Y créanme que lo lograron. La banda de metal más potente sobre la faz de la Tierra está bien representada por sus fanáticos latinoamericanos. Y, como primera prueba, abrimos con este impresionante Mordekaiser. En esta ilustración de Tenebres Queen, el maestro del metal luce su nueva armadura y se ve más que listo para tocar unos riffs destructores. Por supuesto, el cantante de la banda no podía dejar de tener una ilustración. ¿Qué opinan de este Carthus Pentakill? Este hechicero de la muerte jamás se había visto mejor y todo se lo debemos al talento de Charms Fox. Seguimos con este trabajo de Aricha, que con su estilo característico nos trae a Zona, la virtuosa tecladista de Pentakill, que sin duda estuvo entre los diseños favoritos de la comunidad. El nuevo talento en el mundo del metal tenía que estar en la colección. El alma torturada de Viego queda perfectamente representada con el trabajo de Owowitz. Por otro lado, Gato Pescado nos trae esta imagen infraganti de Morde pidiéndole un autógrafo a su ídolo Serafín. Mordekaiser será un dios del metal y lo que sea, pero dale, ¿a quién no le gusta Kadea? Y para cerrar, una sorpresa. El nuevo proyecto de nuestros queridos y ultra talentosos Twin Cosplay es nada más ni nada menos que Viego Pentakill. Como siempre, cada parte del atuendo y la caracterización son impecables. Desde la corona con ese brillo carmesí hasta el más mínimo detalle de la espada. De nueva cuenta, este dúo demuestra por qué están en el top del cosplay mundial. Un verdadero orgullo latinoamericano. Queremos ver más de su talento, así que cuando suban sus ilustraciones, cosplay, memes o lo que sea, no olviden poner el hashtag creadores de LOL Latam para que podamos encontrarlos y mostrarlos a toda la comunidad. El fin de semana pasado se jugó la serie de promo relegación en un formato que nunca antes habíamos visto y que estuvo lleno de emociones y altísimo drama. El gran favorito Furious Gaming no logró vencer al titán mexicano de Ace y quedó en segundo lugar de la tabla de posiciones con Ace consolidando su invicto desde inicios del clausura. La tabla se cerró con Xen, KLG y para sorpresa de varios, Globant, el campeón argentino que venía como otro candidato. El viernes se dio el primer enfrentamiento que definiría quién se iba a despedir de la LLA 2022 entre KLG y Globant. El equipo argentino sacó lo mejor de sí y a pesar de no haber ganado ninguna partida en su fase de grupos, eliminó al histórico Rhinoceronte por 3-1. KLG perdió la categoría por segunda vez en su historia y no será parte de la LLA 2022. El sábado tuvimos dos enfrentamientos al mejor de cinco que definirían los dos primeros equipos en conseguir su cupo a la LLA 2022. Primero, Ace vs Globant, donde el equipo de los naipes aplastó a los argentinos por 3-0, logrando un histórico ascenso a la LLA 2022 luego de una racha de 40 partidas seguidas sin conocer la derrota. Increíble, orgullo de Yucatán sin dudas, bien merecidos y bienvenidos a la máxima categoría regional. En segunda instancia tuvimos un duelo entre el tercer mejor equipo de la LLA, Clausura, Furious Gaming, y el sexto, X-10 Esports. A pesar de todo pronóstico, donde Furious era el gran favorito, los bots plantaron cara y junto a su estrella dominicana en la jungla Dimitri, supieron doblegar a la calavera por 3-1 y lograron mantener su cupo en la LLA para el 2022. El domingo se daba la última oportunidad. Dos equipos, Furious y Globant, dos argentinos, un solo lugar en la LLA 2022. Nuevamente Furious llega como favorito, pero ese papel se rompió bien rápido cuando Globant dejó a todos con la boca abierta, logrando ponerse un 2-0 en la serie con un plugo y Nate imparables. La tónica se mantuvo y a pesar de que FG supo ganar la tercera partida, el flameante equipo argentino de Globant cerró la serie por 3-1, logrando su lugar en la LLA 2022 con una victoria histórica. Lamentablemente para Furious, esto los dejó fuera de la máxima competencia regional de League of Legends luego de 8 años de estar ahí. Algo inesperado y un duro golpe para todos sus fans y staff. Les mandamos muchas fuerzas para que pronto regresen a este circuito. Y en temas del Mundial, la sede del torneo tuvo que ser cambiada de China a Europa debido a la compleja situación de la pandemia. Seguramente esto fue una decisión muy difícil para el equipo de esports a nivel global. Sin embargo, la salud de los equipos y de los aficionados siempre debe ser la prioridad número uno. Si quieren ver el comunicado completo, les dejamos el video en la descripción. Próximamente tendremos detalles de horarios y rivales para que vayan haciendo sus planes. Ahora que comienza el Mundial, recuerden que somos todos del infinito. Y bueno, llegamos al final de otro actualizando. Déjenos saber en los comentarios cómo les están cayendo todos estos cambios. Y cuidado, se los digo desde ahora, porque seguro la grieta va a estar repleta de asesinos. Roqueen durísimo disfrutando del espectacular regreso de Pentakill y por supuesto, quédense con el radar prendido para más noticias sobre la participación de Infinity en el Mundial. Les mando un abrazo enorme a la distancia y nos vemos la próxima. Yo soy Caripzo y esto fue Actualizando.